Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Manten Mantener 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 Hormiga Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León 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 Zorro 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 Conejo 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 Caballo 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 Enojado 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 Perro 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 Reloj 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 Puerta 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 Salón Salón De clases Salón De clases Salón De clases Salón Cebra Cebra León León Zorro Zorro Conejo Conejo Caballo Caballo Enojado Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso 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 Lección 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 Libro 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 Amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 tiza 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 flor 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 cuervo 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 Piso, lección, lección, libro, 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 amigo, amigo, amigo. Estudiante, estudiante, escritorio, escritorio, tiza, tiza, flor, Cuerpo, cuerpo, brazo, 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 Mano, 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 Cara, 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 oreja, oreja, oreja. Ojo, 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 nariz, nariz. Nariz, 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 boca, 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 Pie, 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 cuello, 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 cuello. Comida, 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 comida. Brazo, 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 mano, 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 cara, 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 oreja. Oreja, oreja, ojo, 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 nariz, 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 boca, 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 pie, 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 cuello, 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 comida comida pollo 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 pez 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca jumpan 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 huevo 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 patata 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 agua 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 Pollo Pollo Pez Pez Carne de vaca Carne de vaca Jumpan Jumpan Huevo Huevo Patata Patata Arroz Arroz Azúcar Azúcar Mermelada Mermelada Agua Agua Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Bonita 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 Escucha 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Tees ¿La Suposo Me CONTAR BONITA ESCUCHA VEN GESTAR 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 Ayuda 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 DECIR 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 OTOÑO 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 SENTAR SENTAR LLAMADA 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 MIRA 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 AMARGO 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 HACER 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 Ayuda Decir Decir Otoño Otoño Sentar Sentar Llamada Llamada Mira Mira Amargo Amargo Freír Freír Hacer Hacer Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Correr 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar Llor 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 Saltar Salt Saltar 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 Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Querer 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 Llorar, saltar, saltar, canta, 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 canta. Gracias Vestir Espere 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 Captura 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 Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujar. 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 Canta. Canta. Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Espere. Captura. Captura. Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Detener. Dibujar. Dibujar. Caminar. 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 Nadar. 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 nadar después 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 abajo 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 clima 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 morir 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 volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 caminar caminar nadar 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 después después abajo 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 clima 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 morir 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 volar 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 púrpura púrpura por 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 temprano temprano corbata 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 afuera 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 hen 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 me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 corbata corbata afuera 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 en 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 Me gusta. Me gusta. Vivir. Vivir. Muy. Muy. Frío. Frío. Grande. Grande. Seco. Seco. Completo. Completo. Bueno. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Alegre. 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 Presente. 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 Sucio. 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 Pequeña. 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 Guay. 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 Rápido. 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 Malo. 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 Solo 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 Bueno Otra vez Otra vez Alegre Alegre Presente Presente Sucio Sucio Pequeña Pequeña Guay Guay Rápido Rápido Malo Malo Solo Solo Ahora 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 Limpiar 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 Triste 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 Dulce 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 Fácil Corto Corto Alto 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 Permanecer 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 Difícil 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 Joven 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 Ahora Ahora Limpiar 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 Triste Triste Dulce Dulce Fácil 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 Corto 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 Alto 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 Algo Elemento Pericket Limpiar Tires O Lo joven joven movimiento 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 largo 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 lento 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 amarillo 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 pobre 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 caliente 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 antiguo 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 verde 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 negro 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 gris 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 antiguo antiguo roes roes Pobre Pobre Caliente Caliente Antiguo Antiguo Verde Verde Negro Negro Gris Gris Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Azul Azul Cabra Cabra Pecho 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 Elefante Elefante Serpiente Serpiente Delfín 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 Pato Pato Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 Dedo 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 Del pie Dedo Del pie pulgar 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 atrás 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 estómago 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 dentista 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 enfermera 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 bombero 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 diente 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 rodilla rodilla codo codo dedo del pie dedo del pie pulgar pulgar al at ut at al dist other tun tortured rest Enfermera. Bombero. Bombero. Fondo. 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 Trabajo. 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 Familia. 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 Abuelo. 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 Abuela. Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Tía 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 abuelo abuelo abuela abuela madre madre padre padre tío tío tía tía hijo hijo hija 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 sobrina, sobrino, 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 sobrino. Cuaderno Bolso Bolso Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Pegamento 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 Hija 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 Sobrina Sobrina Sobrino 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 Cuaderno 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 Bolso 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 Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador Borrador Regla 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Desayuno Desayuno Almuerzo 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 Cena 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 Cocina Cocina Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal. Vegetal. Pimienta. Pimienta. Cerdo. Cerdo. Sándwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Chaqueta. 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 Camisa. 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 Costoso. 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 Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Bicicleta Sándwich Sándwich Ropa Ropa Sombrero Sombrero Botas Botas Falda Falda Chaqueta Chaqueta Camisa Camisa Costoso Costoso Fútbol Fútbol Bicicleta Bicicleta Tenis 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 Voleibol 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 Badminton 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 Punto 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 pedir leer 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 tratar 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 cocinar 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 entender 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 escribir 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 Voleibol Badminton Badminton Punto Punto Pedir Pedir Leer Leer Tratar Tratar Cocinar Cocinar Entender Escribir Escribir Pensar 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 hablar 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 anillo 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 llenar 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 alabanza 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 llegar 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 cambio 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 beber 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 Deber, enseñar, 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 necesitar, necesitar, necesitar. Necesitar, pensar, pensar, hablar, 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 anillo, anillo. Llenar, 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 alabanza, alabanza. Llegar, llenar, cambio, cambio, beber, beber, enseñar. Enseñar, necesitar, necesitar, dar, 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 dar. Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Paga. 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 Estudiar. 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 Utilizar Obtener 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 Dar Dar Responder Responder Aprender Aprender Terminar Terminar Comer Comer Descanso Descanso Paga Paga Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Obtener Obtener Encontrar 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 Cambiar 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 crecer 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 pintar 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 tomar 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 esperanza 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 sonreír 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 giro 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 empujar 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 seguir 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 encontrar encontrar cambiar 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 crecer 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 pintar pintar tom 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 esperanza sonreír sonreír giro giro empujar empujar seguir seguir preocupación 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 dormir 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 odio 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 excusa 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 sueño 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 vender 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado gritar 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 Disfrutar. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. Gritar. Amor. Amor. Disfrutar. Disfrutar. Jalar. 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 Conducir. 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 Matar. 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 Cepillo. 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 Perder. 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 Invitación. 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 Recoger. 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 Comprobar. 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 Llevar. 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 llevar, pasar, 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 jalar, conducir, conducir, matar, matar, cepillo, cepillo, perder, perder, invitación, invitación, recoger, recoger, comprobar, comprobar, llevar, llevar, pasar, pasar, ventoso, 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 correo, 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 feo risa espectáculo 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 soplo 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 visitar 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 poner 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 sostener 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 enviar 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 ventoso ventoso correo 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 feo 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 risa 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 espectáculo 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 soplo soplo visita uno women visit holy most what fenunes y worshiping sus y Sostener. Enviar. Enviar. Águila. 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 Agrio. 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 Grueso. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Ambos. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Débiles. 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 débiles barbero 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 águila águila agrio agrio grueso grueso a través de a través de enfermo enfermo sediento sediento ambos ambos hacia atrás hacia atrás débiles débiles barbero 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 alrededor 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 fuerte 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 detrás 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 correcto delgado delgado hambriento 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 barato 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 fumar 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 solo agujero 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 alrededor Alrededor, alrededor, fuerte, fuerte, detrás, detrás, correcto, correcto. Delgado, delgado, hambriento, hambriento, barato, barato. Fumar Solo Agujero Bloquear 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 Enfermos 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 Genial 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 Juntos 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 Novela 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 Antes Antes de Ausente 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 Redondo 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 Victoria 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 paso 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 bloquear bloquear enfermos enfermos genial genial juntos juntos novela novela antes de antes de ausente ausente redondo redondo victoria victoria paso paso puntuación 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 pareja 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 humano 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 oficial 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 mariposa 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 torre torre casar 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 en contra en contra en contra en contra en contra puente 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 querido 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 puntuación puntuación pareja pareja humano humano oficial mariposa mariposa torre 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 casar casar en contra en contra en contra en contra en contra puente puente querido 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 viva 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 viaje viva 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 bomba 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 alegría 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 viva viva viaje salvaje secreto secreto claro claro cazar cazar mentira mentira orgullo orgullo bomba bomba alegría alegría jefe 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 mensaje 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 golpear 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 sangre 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 acuñar 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 enorme 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 ladrar 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 PRISIÓN ESCENARIO 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 JEFE JEFE MENSAJE MENSAJE GOLPEAR GOLPEAR SANGRE SANGRE ACUÑAR ACUÑAR GIMNASIO 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 ENORME ENORME LADRAR LADRAR PRISIÓN PRISIÓN ESCENARIO ESCENARIO VOTAR 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 COSTAR MÚSCULO MÚSCULO PROGRAMAR 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 fresco héroe 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 guardia 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 memoria 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 valle 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 imagen 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 votar 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 costa costa músculo músculo programar 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 fresco fresco héroe 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 guardia 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 memoria 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 valle 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 imagen 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 temor 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 bosch 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 Examen Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Cometa 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 Hueso 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 Efectivo 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 Cuenco 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 Temor 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 Bosque Bosque Examen 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 Fábrica 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 Hembra Hembra Loco 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 Cometa 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 Hueso Hueso Efectivo 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 Cuenco 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 Piel Pien 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 Tortuga 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 Valiente 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 Orar 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 Aeronave 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 Cura 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 tiburón 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 excursión 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 plata 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 idioma 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 piel piel tortuga tortuga valiente valiente orar orar aeronave aeronave cura 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 tiburón tiburón excursión 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 excursión